Radio Cermex, el sonido grupero. 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 Hoy me quedo contigo, no me importa, así soy feliz Así soy feliz Así soy feliz Así soy feliz Radio Cermex, el sonido grupero Todo fue un cuento de mil y una noche, todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las lunas Tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas, quiso por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano, ella rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Risa mañanera, sigue despertándote Si al volver dijeras, tu olvido no logré Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres mujer Tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Risa mañanera, sigue despertándote Si al volver dijeras, tu olvido no logré Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres mujer Falsa Radio Cermes, el sonido grupero Me dijiste no te quiero, vete ya Tu cariño para mí fue un pasatiempo Yo te dije ya casi para llorar Nada te pude dejar, yo te comprendo Yo pensaba que tu amor era sincero Pero toda tu ambición era el dinero Yo sé bien que nada puedo ofrecerte Sin te alejar de mí, yo te comprendo He pensado no volverme a enamorar Para que si a mí nadie me comprende Yo mejor solo me voy a quedar Para ya no sufrir más decepciones Yo pensaba que tu amor era sincero Pero toda tu ambición era el dinero Yo sé bien que nada puedo ofrecerte Si te alejas de mí, yo te comprendo Yo pensaba que tu amor era sincero Pero toda tu ambición era el dinero Yo sé bien que nada puedo ofrecerte Si te alejas de mí, yo te comprendo Yo sé bien que nada puedo ofrecerte La vida es adelante Pero es tan ingrato el mundo en que vivimos Que como visitante de vivir un rato Es cuando más sufrimos Pero que sufrimos Queremos la vida y tener que morir Quizá por miserables que te dan la vida Y te dejan vivir Hay tanta maldad Por donde has de andar Siempre has de ser carnada Y si lo han de robar ¿Por qué lo han de matar? Y hoy yo no lleve nada ¿A quién le va a gustar? Déjase desfocarte Esa lucha sagrada Quiere un humilde hogar Quiere otro disfrutar Sin que le cueste nada La vida es adelante Pero es tan ingrato el mundo en que vivimos Que como visitante de vivir un rato Es cuando más sufrimos Pero que sufrimos Queremos la vida y tener que morir Quizá por miserables que te dan la vida Y te dejan vivir Hay tanta maldad Por donde has de andar Siempre has de ser carnada Y si lo han de robar ¿Por qué lo han de matar? Y hoy yo no lleve nada ¿A quién le va a gustar? Déjase desfocarte Esa lucha sagrada Que ni un humilde hogar Quiere otro disfrutar Sin que le cueste nada Una receta de ¡Papá Ney! ¡Papá Ney! ¡Papá Ney! Radio Cermex El solícito Gracias te doy, gracias mil gracias por el amor Por el amor tan eterno que tú me das Tú mi compañera, tú mi fiel amada, mi adoración Que en las buenas y en las malas conmigo estás Mi compañera linda te jura que en mis tristezas, mis amarguras Todo lo veo tan diferente siempre me hace feliz Si en mis triunfos se nos desborda la alegría de nuestras almas Y en secreto los dos decimos gracias a Dios Para ti te amo Gracias te doy, gracias mil gracias por el amor Por el amor tan eterno que tú me das Tú mi compañera, tú mi fiel amada, mi adoración Que en las buenas y en las malas conmigo estás Mi compañera linda te jura que en mis tristezas, mis amarguras Todo lo veo tan diferente siempre me hace feliz Y en mis triunfos se nos desborda la alegría de nuestras almas Y en secreto los dos decimos gracias a Dios Radio Cermex, el sonido grupero Hola que tal amigos, a todos los hermanos de raza Toda la gente latina, un saludo de sus amigos los plebeyos Gracias por apoyarnos, nuestra música humilde para ustedes Desde Monterrey, Nuevo León México lindo y querido México lindo y querido Baila Baila, baila, baila 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 Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Un momento Solo me tomara Un momento No hagas preguntas Solo dame valor para hablar Ahora Que nos encontramos A solas Quiero explicarte Algunas cosas Algo que no te dije Jamás Perdóname Si alguna vez he sido Si una palabra mía te ha hecho llorar Nunca quise hacerte mal Perdóname Si el tiempo me ha cambiado un poco Más te prometo Que no habrá un día más Sin que yo te regale una flor Ahora Que nos encontramos Que nos encontramos A solas Quiero explicarte Algunas cosas Algo que no te dije Jamás Perdóname 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 Si alguna vez he sido Un justo amor Si una palabra mía te ha hecho llorar Nunca quise hacerte mal Perdóname 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 Si el tiempo me ha cambiado un poco Amor Más te prometo Que no habrá un día más Sin que yo te regale una flor Sin que yo te regale una flor Sin que yo te regale una flor Soy muy joven señor Pero me decidí A seguir tu camino No ha sido una emoción Pues desciendo dentro De mi corazón Ayúdame Ayúdame a vencer Las tentaciones Que en el mundo Hay Porque ya no estoy solo Tu espíritu me guía Y me enseña el camino Hoy quiero consagrar mi vida A ti Y borrar mi pasado De falsa ilusión Sin tener valor Y me enseña el camino En mi amor A ti Y borrar mi pasado De falsa ilusión Sin tener valor Pasión Radio Cermes El sonido grupero Y nuevamente Para la pareja infernal Pedro y Chochi Es el Mickey y el piano Si me imagino lo más bello Pienso en ti Si me imagino algo hermoso Pienso en ti No hay luces ni colores Desde que te perdí Ni sueños ni esperanzas Hoy sin ti Dijiste que era fácil de olvidar Quizá no ha sido fácil Para ti La vida va pasando Y yo te quiero preguntar ¿A dónde puedo ir Si tú no estás? ¿A dónde, dime, a dónde Me puedo ir esta vez? ¿A dónde, dime, a dónde Si tú te vas con él? Mi casa ya me aburre Viajo a sitios que no sé Me miro en el espejo Me miro en el espejo Y me pregunto otra vez ¿A dónde, dime, a dónde? Me puedo ir esta vez ¿A dónde, dime, a dónde? Si tú te vas con él Mi casa ya me aburre Viajo a sitios que no sé Me miro en el espejo Me miro en el espejo Y me pregunto otra vez Dijiste que era fácil de olvidar Quizá no ha sido fácil para ti La vida va pasando La vida va pasando Y yo te quiero preguntar ¿A dónde puedo ir Si tú no estás? ¿A dónde, dime, a dónde Me puedo ir esta vez? ¿A dónde, dime, a dónde Si tú te vas con él? Si tú te vas con él Mi casa ya me aburre Viajo a sitios que no sé Me miro en el espejo Y me pregunto otra vez ¿A dónde, dime, a dónde? Me puedo ir esta vez ¿A dónde, dime, a dónde? Si tú te vas con él Mi casa ya me aburre Viajo a sitios que no sé Me miro en el espejo Y me pregunto otra vez Radio Cermes El sonido grupero Te adoraba Aunque tu mano nunca tome Te adoraba Te adoraba Aunque tu mano nunca tome Te adoraba En mis ojos nunca viste Tu amor como yo Te adoraba Lo sé Tú nunca lo sabrás Cuando a la escuela fui Caminaba siempre junto a ti Esos días tan felices Los recuerdo bien Juegos de aquel ayer Pretendías tú ser mi mujer Pero el tiempo al pasar Pero el tiempo al pasar Nos hizo cambiar Más recuerdo Aunque tu mano nunca tome Te adoraba En mis ojos En mis ojos nunca viste Tu amor como yo Te adoraba Lo sé Tú nunca lo sabrás Te adoraba Te adoraba En mis ojos nunca lo sabrás En mis ojos nunca viste Tu amor como yo Te adoraba Lo sé Tú nunca lo sabrás Cuando a la ciudad me fui Esperaba de subir y triunfar Trabajando y luchando Lo logré al fin Aunque el tiempo ya pasó Un recuerdo está en mi corazón Esa niña, mi ilusión De aquellos días de ayer Más recuerdo Aunque tu mano nunca tome Te adoraba Te adoraba En mis ojos nunca viste Tu amor como yo Te adoraba Lo sé Tú nunca lo sabrás Radio Cernes El sonido grupero Radio Cernes El sonido grupero Estuve esperando el espinar Fomando y haciendo rueditas Mi amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Me estaba en un corazón Me estaba entubiendo de frío Las horas pasaron La noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste Ni a decirme adiós Si quieres que vuelva Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Fumando y haciendo rueditas Sonido grupero Tendré La no más Escribiendo tu hermosa Aquí Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme y pedir Me perdón Un poco y me muero de frío Pumando y haciendo Rueditas de amor Radio Cermes, el sonido grupero Un amor para todas las muñecas chulas Y es hermano Yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dices Tu guayabita Yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dices Tu guayabita Y a mi casi me dicen la guayaba Pero un pipiripao A mi me dicen la guayaba Un pipiripao Porque me siguen las mujeres Un pipiripao Yo soy el hombre que las quiere Un pipiripao Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba Pero un pipiripao A mi me dicen la guayaba Un pipiripao Porque me siguen las mujeres Un pipiripao Yo soy el hombre que te quiere Un pipiripao Y ahora le voy a comprar a mami Una bicicleta Pero malona ¡Hey! ¡Hey! Yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mi me siguen las mujeres Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir Mi mami tengo todo lo que quieres Y me dicen la guayaba Pero pipiripao A mi me dicen la guayaba Pimpiripao A todos dicen las muchachas Pimpiripao La quiero por ternura Pimpiripao Y a mi me dicen la guayaba Pimpiripao Con el piri piri mami Pimpiripao Y a mi me siguen las mujeres Pimpiripao Es porque tengo lo que quieres Pimpiripao Y a mi me dicen la guayaba Pimpiripao Curri 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 mami Pimpiripao Cariño soy de guayabita nera Pimpiripao Y a mi me dicen la guayaba Pimpiripao Yo sé que yo la quiero Pimpiripao Cuchi 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 mami Pimpiripao Minera Pimpiripao Pimpiripao Adiós Pimpiripao Radio Cernes El sonido grupero No vengo a reclamarte de nada Y no traigo para ti No serias feliz No serias feliz Pobre diablo Alguien vino junto a mi Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no No me amabas Que conmigo no serias feliz Pobre diablo Y sin porvenir Que por otro me dejabas Pobre diablo Pobre diablo Que te amó Y también por ti Lloraba Por tu amor Mucho sufrió Y hoy no te Reclama nada Pobre diablo Pobre diablo Ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te Diría gracias Gracias Radio Cernes El sonido grupero Radio Cernes El sonido grupero Se estaba ahogando un ratón Dentro de un barren de vino Y el gran gato vecino Le dijo de vacilón Ay compa gato Compadecese de mí Que me ahogo Y yo sé que si yo muero borracho Entonces nunca me comerá No voy a correr Sáqueme de aquí Que yo le prometo Que al pasar mi borrachera Puede usted hacer lo que quiera Lo que quiera usted de mí Desde luego queda convenido Que borracha no vale No señor Borracha no vale No puede ser Borracha no vale Que no, que no Entonces le dijo el gato Que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar Que te duermas un buen rato Muchas gracias señor gato Dijo sonriendo el ratón Yo no soy muy dormido Puede usted pasarse en pela Que al pasar mi borrachera Tomaré mi posición Desde luego queda convenido Que borracha no vale No señor Borracha no vale No puede ser Borracha no vale Que no, que no Ya pasaron unas horas Y como no es dormilón Al poco rato al ratón Le pasó la borrachera Alcanzó a ver una cueva Cercita de donde estaba Y sin pensar en manada Corrió y se metió en la cueva Y todavía está el gato afuera Esperando su carnada Desde luego queda convenido Que borracha no vale No señor Borracha no vale No puede ser Borracha no vale Que no, que no Y pasaron unos días Se encuentra el gato al ratón Y enseguida hizo mención De el convenio que existía Esas son mil tonterías Le dijo el ratón al gato ¿Cómo voy a hacer contrato? De dejar que usted me coma Y además cuando uno toma ¿Quién le hace caso? Borracho Desde luego queda convenido Que borracha no vale No señor Borracha no vale No puede ser Borracha no vale Que no, que no Borracha no vale La luna Y además cuando uno toma ¿Quién le hace caso? Borracho Y como recuerdo Alcaldía tarde Con aire Pero precioso Guapas Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo a la donita Y con comodidad Nos tiramos a pasto Y la hierba se murió Se murió Se murió La hierba se murió Se murió Se murió Como no era muy tarde Nos fuimos Nos fuimos Más adentro Reficiendo cosas Las que por ella Siento mi incomodidad Nos tiramos a pasto Y la hierba se murió Se murió Se murió La hierba se murió Se murió Se murió Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan Que no se olvidan Hay cosas maravillosas Como recuerdo De nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan Hay cosas maravillosas Como la tarde Que te tenía Me dejamos a pasar la tarde Junto con Miguelita Nos fuimos caminando Rumbo a la donita Y con comodidad Y con comodidad Nos tiramos a pasto Y la hierba se murió Se murió Se murió La hierba se murió Se murió Se murió Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Y con comodidad 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 Nos tiramos a pasto Como la tarde Como la tarde Que te tenía La hierba se murió Se murió La hierba se murió La hierba se murió Se murió Se murió La hierba se murió Se murió Se murió La hierba se murió Se murió Se murió La hierba se murió Gracias.